¡Dibujos felices! ¡Hola a todos y bienvenidos al canal de Dibujos Felices! Hoy vamos a dibujar y colorear a Peppa Pig recibiendo un regalo. Empecemos a dibujar. Para iniciar voy a dibujar a Peppa Pig. Dibujo sus ojos, luego su nariz y la forma de su cabeza. Dibujo un círculo. Esta va a ser su boca. Ella se ve tan asombrada y sorprendida. Dibujo sus orejas, luego dibujo su cuerpo y sus brazos. Ella está sosteniendo sus manos así. Luego dibujo la tabla y una gran caja de regalos con lunares y un lindo lazo. ¡Wow! ¿Crees que obtuvo lo que deseaba? Yo creo que sí. ¡Ja, ja! ¡Excelente! ¡Buen trabajo! Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. Y ahora a colorear. Al principio voy a colorear a Peppa. Para iniciar yo uso este marcador rosa para su piel. Para su boca utilizo dos tonos diferentes de rojo. Luego uso violeta claro para su mejilla. Le coloreo el vestido con este marcador rojo. Coloreo la mesa azul aguamarina. Para la caja de regalo utilizo morado y rosa. Y rosa. Por último coloreo el lazo fucsia. Y agrego un poco de violeta claro en el fondo. ¡Asombroso! ¡Muy bien equipo! Si te gustó este video no dudes en darle me gusta y suscribirte al canal. ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!